Dicen que soy Consiste solo en lo material Pues si eso es lo que soy Señor Tú me cuidarás Yo solo quiero ser Como el Cristo de Nazaret Como Él yo quiero ser Como Él yo quiero andar Como Él yo quiero hablar El Cristo de Nazaret Como Él yo quiero ver Como Él yo quiero amar Como Él quisiera ser El Cristo de Nazaret Dicen que idealista soy Vivo sin ambición Que principios que me guían Les falta realidad Pues si eso es lo que soy Señor Tú me cuidarás Yo solo quiero ser Como el Cristo de Nazaret Como Él yo quiero ser Como Él yo quiero andar Como Él yo quiero hablar El Cristo de Nazaret Como Él yo quiero ver Como Él yo quiero amar Como Él quisiera ser Como Él yo quiero ser Como Él yo quiero hablar Como él yo quiero hablar, el Cristo de Nazaret Como él yo quiero ser, como él yo quiero amar Como él quisiera ser, el Cristo de Nazaret El Cristo de Nazaret El Cristo de Nazaret El Cristo de Nazaret